¿Qué pasa con el arroyo de las garzas? En una zona que desbordó porque recibe agua de varios distritos a la vez y a su vez en lo que es la división entre el Partido de Lobos y el Partido 25 de Mayo, las localidades de Elvira y Ernestina, cruza el río Salado. Esto ha sido el problema mayor ya que ha destruido un puente que era la comunicación de una vasta zona de producción con los lugares donde se distribuía precisamente esa distribución. Buscando de solucionar los problemas que cada uno de los productores está presentando. Nosotros hicimos una gran inversión en caminos, sobre todo en canalizaciones, que fue ayudado por la señora Presidenta ante la emergencia hídrica del año pasado. Hemos invertido más de 7 millones de pesos en todo lo que ha sido recuperación de caminos y fundamentalmente lo que ha sido canalización para el desagote del agua, que es la que daña cada vez que se estanca. Ahora en esta emergencia estamos recibiendo la ayuda del Ministerio de Agricultura, juntamente con el INCA, para ir asistiendo a los pequeños productores que por estas inclemencias no han podido hacer su trabajo normal en la alimentación de sus animales, sobre todo, y se ha mostrado un espíritu solidario por parte de las autoridades nacionales el apoyarnos incondicionalmente y nosotros poder llegar con esta ayuda a los productores que tanta falta les hace. Acá está formada la Mesa de Desarrollo Local, donde estamos en continuo contacto no solo con los productores, también microempresarios, de todos aquellos que tengan iniciativa de producción, donde se otorgan créditos, se gestionan ayudas, se hace el trabajo de la emergencia en cuanto al papeleo, que a veces cuesta tanto por parte de los productores. Y al estar en contacto, la comunicación es mucho más fluida y nos enteramos de los problemas mucho antes. Por lo que la ayuda se instrumenta de una forma rápida y más allá de la desgracia que puede tener un productor cuando su lugar de producción se inunda, se van superando las condiciones. Mi agradecimiento al Ministerio de Agricultura, al INTA, por acercarse de esta forma tan contundente y que va a ser una respuesta muy valorada por todos los productores.